de mañana de mañana pero vamos avanzando en este programa nosotros en definitiva hemos sido testigos de este proceso político que he dicho transformó los días y va a transformar los meses son los que tienen la razón entonces cuando nosotros vemos un escenario de esta naturaleza a lo que yo atino así como le he pedido que nos formemos como ciudadanos para tener un mejor porvenir partiendo de nuestras decisiones es interesante ver como se ha paralizado o como hemos dejado de lado aquellos temas latente responsabilidad del estado y uno se pregunta si están si están estos temas distrayendo a la función pública y aspiro que el presidente de la república no obstante a sus ocupaciones políticas partidarias pueda reorientar pueda reorientar el curso de la nación porque hay algo interesante y siempre se ha dicho no es como se inicia es como se termina y es probable que el tiempo que resta de gobierno en manos de Danilo Medina debe de tener un interés en concluir con ciertas condiciones apreciables por el bien de la nación la seguridad ciudadana sigue teniendo un impacto muy doloroso en el ciudadano aunque hemos tenido presencia de 9-11 en esta zona no deja de tener impacto los movimientos como yo he llamado en otras ocasiones de la asociación de malhechores y de atracadores de San Francisco porque se mueven como si estuvieran ejerciendo una labor normal cotidiana así como sale cada quien al trabajo salen ellos a trabajar en su ambiente y yo he dicho también que no significa calidad de vida el tener un peso en los bolsillos solamente es que tú tengas acceso y oportunidad como los demás a muchas cosas educación salud pero también que cuando se sale a trabajar como sucede con el comerciante que fue atracado y le quitan un saco de ajíes en la plaza pública según por denuncia del que llamó eso preocupa y creo y espero que la reunión de gobierno que sostuvieran ayer los ministros con el presidente y la vicepresidenta arroje una luz hacia donde camina el gobierno en estos momentos porque la vida continúa y la parte política nos distrajo o nos está distrayendo un tanto como es una distracción como ha dicho en ocasiones Sócrates y casi ya le estoy comprando la idea de que es una distracción pero a medias porque en el fondo posee una intención descabellada de ir desmontando de ciertos sectores de ir desmontando paulatinamente la conciencia ciudadana sobre los valores de nuestros símbolos patrios es decir como se valora y como se entiende que la ciudadanía se ejerce en un territorio que tiene una bandera y cuya bandera en el centro posee un escudo en el tema del escudo si nos fijamos está el contenido básico de nuestra existencia como 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 pueblo nuestras luchas nuestras bases independentistas en la forma que hiciera o la forma que sucediera estableciendo un libro bíblico una biblia sin que esto traspase yo pensaba que la guerra era con fusiles y pistolas y no con biblia está no no están enunciados en el en el propio en el propio escudo esas características que podemos no no espérate espérate no porque nosotros manejamos otras informaciones pero déjalo que hago en su tiempo en su tiempo de expresión es que ustedes ustedes vienen con esa cuando hicimos la primera reunión de aquí de trabajo yo le dije a ustedes el problema de la libertad de expresión cuando tú tengas un programa de periodistas profesionales no es que tú digas esta es mi opinión es que nosotros tenemos que venir aquí tú tienes que permitirle a él que la desarrolle si él no desarrolla y no concluye su idea tú nunca vas a saber lo que él en el fondo quiso decir estamos hablando de la reunión del consejo del estado de danilo y ahora estamos hablando de la bandera pero permítele que se exprese pero a los cantos minutos que nos vamos a dar cuenta porque tiene 10 cuando se acabe pero ese no es su tiempo él puede decir ahí lo que él quiera cuando se agota su tiempo yo lo controlo cuando se acabe se agota su tiempo tú tuviste tu tiempo esta mañana yo te vi ella te interrumpió tú puede aportar pero tú lo que no puedes quitarle el derecho que él tiene expresarse mira su micrófono yo estoy diciendo llevamos dos semanas tres semanas embullados con lo de la bandera pero ese es su derecho no, no, no eso no es un problema eso no es un programa pero qué vaina te va a llevar me va a llevar me apagaste el tiempo apáganle el micrófono este hombre por favor pero agradezco a Sócrates agradezco a Sócrates su interés en dinamizar el comentario pero recuérdense que he pedido el razonamiento de seguir ejerciendo el estado partiendo de quienes tienen la función hoy y que han estado distraídos por una serie de temas como es el tema de distracción el tema del escudo que en el fondo persigue un objetivo claro y están ahí engrampados del mismo que estaba definiendo y que te habría dado Vianel esta mañana que cuando tú llegas esto es increíble yo no entiendo de mí no es que parece te están te están analizando tu tema te están incidentando tu tema no me trastornen la paz así no es el objetivo del escudo cuál es y me están rechinando como dice Amado déjame contestarle continúa Fran entonces en el fondo he dicho hemos perdido de vista los acontecimientos más cercanos del pueblo más cercano a República Dominicana que no es República Dominicana sino Haití ayer cerraron las puertas de uno de los hoteles más importantes de cinco estrellas recién inaugurado aquí en Haití y que procede y que precede a unos hechos y unos acontecimientos que la República Dominicana en nuestras ocupaciones ha perdido de vista y sobre todo deja entrever y que tú quieres que nosotros hagan que pongamos atención pero que está bien atención que tú quieres que nosotros si éramos en Haití que tú quieres que el gobierno me refiero como uno de los puntos que se pueden apreciar pero la revuelta está bien la revuelta en Haití que tú quieres que el gobierno haga la seguridad en frontera y las repercusiones de comercio que eso tiene porque hay que ser objetivos pero que se ha querido hacer desde hace ocho años establecer un tipo un tipo de solidaridad más allá de las posibilidades de República Dominicana con los haitianos pero ¿por qué tú dices de hace ocho años que le donó la universidad a ellos fue Leonel es verdad pretendiendo restable pretendiendo que no no venía el análisis con ese o así pero los gobiernos de República Dominicana lo han ayudado entonces la solidaridad la solidaridad del pueblo dominicano a ese pueblo no puede referirse como un derecho que se tenga para utilizar República Dominicana como el solucionador de un problema grave humano que existe allá y político oye Francia Tabalaguer le metió la mano a los haitianos en un momento a regañadientes pero le metió la mano y aquí hay un plan ha sido un plan marcado y fue donde se se marcó hace 35 años que están con el plan ese no llevan a cabo óigame ya nosotros tenemos que hay un plan ya nosotros tenemos una mayoría importante que será con la que lo veremos el 24 una mayoría importante y República Dominicana República Dominicana no puede perder de vistas de vistas estos aspectos que pueden trastornar mucho más lo que nos está pasando en estos momentos con este desequilibrio político que estamos en espera de solución el escudo la bandera tiene que estar presentada íntegramente y evitar y evitar que se concrete lo que se ha buscado entre empresarios y políticos locales una especie de estado unitario donde sea República Dominicana el que procuran sea el que cargue con el problema y drama humano de Haití bueno señores sigan riendo vamos a tener dolores ayer Daniel Balcácer estableció que de enfermedad es patria que se puede utilizar alegorías a los símbolos patrios por ejemplo alegorías no la bandera sino alegorías a la bandera y que es válido por eso que las marcas por ejemplo la utilizan como alegoría de mañana